¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y esta mañana personas vinculadas con el movimiento Creo se concentraron en el parque El Arbolito cerca de las 11 de la mañana. Y como ustedes van a poder observar en imágenes, caminaron hasta la Asamblea Nacional. Vinieron a la sede legislativa a solicitar el archivo de los proyectos de ley de redistribución de la riqueza y plusvalía, que ya fueron retirados temporalmente por el presidente de la República, Rafael Correa. Hay que señalar que fue una movilización que duró aproximadamente 20 minutos, que no se generaron incidentes y que al final Guillermo Lazo no solicitó ser recibido en la Asamblea Nacional. Aquí está el pueblo para defender los valores de la familia ecuatoriana. Horas antes, hasta la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional llegó el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. El funcionario acudió para exponer sus observaciones al proyecto de ley reformatorio a uno de los libros del Código Civil. Ahí condenó esta movilización. Escuchemos. Él está totalmente equivocado y está totalmente... la ambición por el pueblo tiene mareado, porque las leyes no existen en este momento. O sea, lo que viene a hacer aquí es un show político pretendiendo pedirle a la Asamblea lo que no puede dar, porque la Asamblea no puede archivar ninguna ley, porque las leyes no existen, no están aquí, ya no están, las leyes están retiradas. En la tarde se tiene previsto otro tipo de actividades acá en la Asamblea Nacional. Entendemos que hasta la Comisión de Fiscalización llegarán los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la noche les tendremos los detalles. Muy buenas tardes. Gracias.